Integrantes de 24 organizaciones civiles y de la Confederación Patronal de la República Mexicana alertaron que la corrupción que existe en el país no es un tema cultural, sino institucional que rompe con la confianza entre ciudadanos, por lo que exigieron a los partidos políticos y a los candidatos a un puesto de elección popular sumarse a la Agenda por el México que merecemos para garantizar, entre otras cosas, que la confianza de la ciudadanía se recuperará. Durante el panel, Retos de la Agenda Mínima Ciudadana por el México que merecemos, organizado por la Coparmex y otros organismos de la sociedad civil, pidieron a los partidos políticos y candidatos comprometerse por el bien de la ciudadanía, más allá de la demagogia. Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana, habló sobre la necesidad de que haya candidatos comprometidos con la transparencia y con la rendición de cuentas. Estas palabras se oyen muy bien en cualquier discurso, pero a la hora de los hechos no es tan fácil sumarse. No es tan fácil decirse un candidato transparente. En este sentido, hemos impulsado la iniciativa 3 de 3 y hemos invitado también a los candidatos a que suscriban la agenda de Por el México que merecemos. Entre las cifras que podemos presentarles, está que 286 candidatos han sido sensibles a esta exigencia ciudadana y han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales de intereses y de impuestos, buscando con esto fortalecer la confianza de la ciudadanía y que, por su parte, Francisco Lelo de la Rea, dijo que la corrupción está haciendo un daño terrible al país por la pérdida de confianza y la ruptura que genera entre la ciudadanía y la clase política. Por ello, dijo, las organizaciones que se sumaron a la iniciativa instaron a que una vez promulgada la Ley General de Transparencia, los estados apresuren la alineación de sus legislaciones, ya que es primordial fortalecer a las instituciones del Estado. Durante el acto también se dio a conocer la aplicación Ligue Político, con la cual el ciudadano podrá conocer a los candidatos de su localidad e incluso hacerles peticiones, así como exigir que presenten su declaración patrimonial a quienes no lo han hecho.